Ensalada caribeña. Esta es una receta sana, deliciosa y divertida para disfrutar en familia. Para preparar esta ensalada, mezclar las lechugas, atún báncams, coco, todas las frutas, aceite de oliva, salpimentar y luego servir. Para la salsa, batir leche de coco, miel, ralladura de limón y zumo de limón. Servir la ensalada con la salsa alrededor. Por sus ingredientes, se recomienda acompañar con una limonada bien helada.